¡SALUDOS Y BIENVENIDOS A ZONA COMMANDER! En este primer episodio que tenemos, en los cuales estamos aquí Álvaro, Mateo, Guillem y yo mismo, Romualdo. ¡Vamos a empezar! ¡Venga! Soy Álvaro y hoy vengo a jugar a Mirri, jugulista del viento ligero, que es un 3-2 cuando vaya al primero, que cada vez que ataca, cada oponente solo puede bloquear con una criatura y mientras esté girada solo se me puede atacar con una criatura en cada combate. ¡Hostia! ¡No ha sonado bien, Romualdo! ¡Esto es bueno, esto es bueno! ¿Has visto solo dos cartas y ya? ¡Esto es bueno! Soy Romualdo y hoy voy a jugar a Slimful, Stowaway, pies de fangos, el polizón. Este comandante es un hongo y las barajas de este comandante se basan en hacer saprolines y sacrificarlos, porque cada vez que se sacrifica un saprolin o un saprolin muere, ellos pierden un punto de vida y yo gano un punto de vida. El problema es que estas barajas habitualmente son lentas y he pensado algo especial. He hecho una baraja ahí, el turbo saprolin, voy a devolver el honor perdido a los saprolines. ¡Vais a cagar aquí con los saprolines! ¡Vais a flipar con los saprolines! Si nos ganas en turno 2... ¡Si nos ganas en turno 2! ¡Si nos ganas en turno 2! ¡Turbo saprolin! ¡Hola! Yo soy Mateo y voy a jugar hoy con Guise Graal. El mazo consiste en sacar zombies, ya sea crear muchos tokens con ellos, mejorarlos con otros o sacarlos masivamente de las tumbas. Yo no sé si debería quedar con un poco, lo sé, la verdad. ¿Dónde me voy a quedar? Bueno, hola, mi nombre es Guillem y voy a jugar a Sigarda, Host of Kyrons. Mi deck se centra en una estrategia Voltron, que significa equipar todo lo que puedas a tu comandante para conseguir eliminar a todos estos oponentes con lo mínimo número de golpes posibles. ¡Empezamos! ¡Venga! Robo, bajo un Swamp, giro, invoco un Sol Ring, que siempre va bien, giro, invoco un Expedition Map. Un buen inicio. Sacar un Sol Ring de entrada siempre es satisfactorio, pero además un Expedition Map ya saben quién manda aquí. Pues voy a robar. Bajaré una floresta, y por un verde, unos Fs. Los de siempre. He cambiado mis planes con este robo. Bueno, he tenido la suerte de top de caer yo un Sol Ring y esto me permitirá jugar a mis comandantes en el siguiente turno, así que contento. Y... pasaré turno. Voy a robar, voy a bajar un Temple Garden y voy a jugar un Tutor Inspirado. Tío, en el primer turno. Tutoreando. Y no te has esperado a tu venster ni nada. A saco. Aquí mando yo, toma. Ahora puedes formar un tal de estos y mirarle. Uff. Eso no sabía pensar. No voy a botucionar el Daybreak Coronet y ya está. Vas a ir tú. Muy bien. El de que tal. Mantenimiento. Robo. Uff. Qué bueno, tío. Giro un Swamp, invoco un cofre de maná. Turbosa Prolinches, lo he dicho. Giro Sol Ring y sacrifico el Expedition Map para buscar una tierra. Bajo una Bayou y... no sé, no sé. Sol Ring, Mana Ball, una Bayou, una mesa de p*** madre. ¿Lo hago? Lo hago. Lo voy a hacer para rampear, porque rampear es bueno. Y bajo un Sakura Tribe Elder. Además, Sakura el del Tribe me va a permitir sacrificarlo. Pobre hombre, ahí siempre entra para que lo maten. Y rampear un poco, que siempre va bien. Como he rampeado poco, pues un poco más, mejor. Era ironía lo de rampeado poco, porque he rampeado mucho. Lo sabemos. Empezamos con el rampeo. Yo también voy a ser bastante más humilde. Y voy a bajar un Temple Garden giralado, porque no hay nada que jugar en este turno. Así que pasaré turno. Pero mi rival es... No atacas, no atacas. Hay miedo de la cara. Ahí maná, hombre. Ya la pondré ahí maná y él. No, no, no. Estoy a esto. Paso turno. Muy bien. Enderezo. Robo. Iré de una vez. Jugaré una Underground River. La giraré por mana azul. Quemará el daño. Sí. Junto con el pantano y el anillo solar. Pum. Y castaré a mi comandante. Pum. Guisei Geralt. Cuando entran, pongo las cuatro primeras cartas del tope de mi biblioteca en el cementerio. Y van a ser... Una jefa de guerra a un muerto viviente. Un Luz Granmuth. Una cripto. ¡Toma! Sí. En este turno consigo bajar a mi comandante. Turno dos es bastante pronto. Así que estoy contento. Y al entrar, mando cuatro cartas del tope de mi biblioteca al cementerio. Tres de ellas son zombies, por lo cual tengo una mando un poco más grande de lo habitual. Y pasa el turno. Vale. Pues yo voy a un tapear. Robo. Y mi turno voy a jugar una llanura. Y un ramp and growth. Muy bien. Y ya estará. Voy a buscar y... Rampeo es bueno. Pues busco un bosque. Lo pongo girado. Y ya está. Va a salir tu robot. Bueno, yo aunque me quedo muy lejos de todos mis contrincantes, tengo un poco de ram que nunca me amaba. Muy bien. Enderezo. Esto no se endereza. Desgraciadamente. Quito un punto de vida y robo. ¿Por qué? ¿Por qué cada turno? ¿Por qué cada turno? No tengo ni puta idea que hacer. Es que esta baraja tiene como unas líneas muy raras. ¿Qué hago? A ver. Negro, negro, dos incoloros. Tengo uno flotando y voy a hacer un Grim Tutor. Vale. En una baraja de saprolines. Perder un poco de vida, pues no pasa nada. Y menos si es por un Grim Tutor. Pero además, he buscado algo que me va a permitir robar un montón de cartas más. Y eso, en Commander, siempre es ventaja. A ver, a ver. Esta, esta puede ser interesante, sí. A ver, esta. ¿Cualquier carta va a tu mano o va a tu mano? A mi mano. Esto se va al cementerio. Y pierdo tres vidas. Y ahora paso a la fase de ataque. Y Guillem, te voy a dar con un Sakura Tremelder en toda la cara. ¿Te ha quedado claro? Un punto es un punto, eh. Se han ganado y perdido muchas partidas por un punto, eh. Ponga broma. Paso turno. Antes de que sea mi turno, me daré dos manás para ciclar esta piedra doble. Muy bien. Y robar una carta. Llega mi turno. Me encerezo tres. Un robo por turno. Y voy a seguir con la dinámica de jugar poquitas cosas. Una llanura. Y me quedo contemplando mis posibilidades. Paso turno. Vale. Enderezaré. Tenimiento. Robo. Vienen los zombies. Vienen los zombies. Se vienen. Se vienen. Están bastante bien ahora mismo. Mira que cara tiene de feliz, tío. Jajajaja. Juego un pantano. Y voy a pagar cinco de maná. Este me dará en color y no me dará daño. Vale. Cinco. Cuidado, eh. Y voy a jugar una Giza. La Llama Muertos. A Giza la Llama Muertos es una criatura que me permite sacrificar otras y en base a la fuerza de estas criaturas poner esa misma cantidad de Zombies 2-2. Y le pegaré a Guillem. No. Le pegaré a Romuald. Por algo en especial. No te gustó. Tú lo has pegado, eh. Venga. Me parece bien. Con la 4-4. Con Guillem. Es un 4-4. Te lo he pegado. La voy a matar. Que lo sepas. Espera, espera. Si me pego o si no te pego. Si me pegas la voy a matar. Entonces le pego a Guillem. Bien. Me parece muy bien. Pues bueno. Si me quieres quemar tu Comandante a que te mate a tu Sigarda, eh. Los 4 primeros años a Guillem. He jugado contra muchas Sigardas y no me gustan cuando salen. Así que es mejor empezar ya. En Commander, cuando ves dos oponentes que se están pegando entre ellos. Pues como que te quedas bien. Sobre todo cuando has rampeado y acabas de tutorial. Es que no lo entiendo. Pero bueno. ¿Qué vayan haciendo? Y pasaré turno. Vale. Un tapeo. Robo. Voy a jugar... Un Elion's Pilgrim. Que me hace tutor de un Aura. Y me lo pone a la mano. Tenía pensado poderme buscar un Aura que me diera Double Strike. Para acabar matando a mis enemigos el doble de rápido. Vale. Vale. En respuesta a eso. Pagaré 3. Y jugaré... El... Lo sabía. ¡Toma! Lo sabía tío. Pues bueno. Mira las cuatro primeras. Una. Tres. Por acá abajo. Y era todo buenísimo. Con esta carta mi mano pasó de ser de las mejores manos que tenía una mierda. Pues vas a ir tú. Voy. En tu enstep. Sacrifico. Sakura. Type Elder. Y busco... En las cuatro primeras. ¿En las cuatro primeras? ¡Me cago en la mierda! Pero habrá. Yo sé que hay. ¡Oh! ¡No! No te sentaba nada. ¡No! ¡Cómo odio a ese bicho de mierda! De verdad. El... Abajo, ¿no? Abajo en cualquier orden diría. Abajo en cualquier orden. No, no. No. Estás buscando biblioteca. Barajeas. Gaia's Craddle, tío. Tenía ahí. La mejor carta de mi... Puñetera baraja. Me sabía que he bajado una básica. No sé estrictamente mejor que un... Tengo, tengo básica. He cogido básica. Ah, te las he encontrado. Sí, sí, sí. Pongo mi tierra básica que es un pantano. Ajá. Paso a mi entab. Upkeep. Aquí pierdo un punto de vida. Y robo. Muy bien, muy bien. Bien. Bajo un forest. Negro. Negro. Dos incoloros. Me sobra uno para invocar una pirexian arena. ¿De acuerdo? Vale. La arena pirexiana es la carta que había tutoreado. Es una carta que te permite robar una carta más por turno y por solo un punto de daño. La vida es un recurso. Hay que gastarlo. Venga ahí. Bien. Jugado. Rom. Me lo digo a mí mismo. Bien. Con el que está flotando... Verde. Verde. Trashing Brontodon. Trashing Brontodon es un dinosaurio que rompe artefactos y encantamientos sacrificándolo y gastando un maná en color. Los pisa, los aplasta. Y esto es lo que quiero que sepan mis adversarios. Como saquen un encantamiento, un artefacto que no me mola... Y con esto voy a pasar turno. Vale. Y antes de que sea mi turno, pagaré un blanco y jugaré el Lining Tutor. Que además eso solo afecta a los oponentes, por lo que yo sí que puedo buscar un artefacto o un encantamiento y ponerme en el tope. Da rabia eso, eh. Es tan asimétrico que duelo. Esas son las cosas bonitas. Bien. Busco fecundidad. Es un encantamiento que hace que cada vez que una criatura muera su controlador pueda robar una carta. Ahora mismo no tengo muchas criaturas en mesa, pero supongo que me lo gana un poquito de favor político de cara al futuro. Esperemos que salga bien. Claro, pero ahora tengo el problema de que está trashing Brontodon ahí y cualquier cosa que me busque la tengo... Bueno, pero podemos llegar a un acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo y que vamos a buscar una barca que creo que nos va a gustar a ambos. Venga. ¿Vale? Si me beneficia, sé que... Sí, sí, sí. Estoy seguro de que esta carta nos gustará a ambos. Bueno, aquí Álvaro me ha dicho que lo que va a buscar me va a ayudar a mí también. Así que, Álvaro, be my guest, man. Voy a buscar... Fecundity. ¡Uh! Me parece muy bien. Un encantamiento por tres que cada vez que una criatura muere su controlador. Y eso no soy yo, espada controlador. A todos nos gustan a todos. Puede robar. Sí. Creo que, excepto a Mato de Sigarda, a todos nos beneficia. Pues sí. No sé por qué Álvaro habrá invocado esto. A lo mejor se cree que él tiene... ahí va a hacer tokens. No. Aquí el amo de los tokens es este hongo. Este de aquí. A mí me vas a dar una alegría grande ahora. Esto... hay que hacer amigos también a veces. Esto se va al tope de biblioteca. Llega mi turno. Untap. Y robo. ¿Qué será esto? Fecundity es una carta que a mí no me da aficionada. Y la verdad es que me da bastante miedo. Porque les da la capacidad de todos de robar cartas. De forma descontrolada también. Vale. Bajaré un bosque. Y vamos a bajar lo que he tutorialado. Por favor, una más. Bajo Fecundity. Y voy a pasar turno. Bueno. Robo. Voy a jugar nuestra que es Pestilentis Girados. No, no, pero... Estas son mis opciones. Creo que prefiero jugar algo en el mano. Voy a quitarme un punto de vida. Dándome el negro. Y el mano del pantano. Para jugar... Un muerto implacable. Robo. Es un 2-2 con la amenaza. Que cuando muere si pago uno negro. Vuelve mi mano. Y si pago X. Puedo jugar una carta desde el cementerio. De coste X. De criatura. Muy bien. ¿Te vas a matar a la alma de censo? No. Eso nada. Bueno. ¿Tú decides? Eh... Creo que... Aquí el abierto es Guillem, pero... El abierto. No. Ahí está en todos los sentidos. Pero el problema... El problema de pegarle a Guillem... Es que si no tiene tierra... La roba... Eh... Sigarda va a llegar antes. Eso sí. Pero no le queda a Sigarda, eh. Le queda a Sigarda. Bueno, bueno. Te vas a atacar por dos turnos. Si tiene dos turnos. Eh... Te atacaré. Vale. 4-4. Pues sí que voy a bloquear con los elfos. Los pongo delante. Y... No problema de nada. Bueno. Se mueren los elfos. Y robaré una carta. Decido atacar a Álvaro aquí porque... No me importa realmente que robe carta. No creo que tenga tanta ventaja sobre mí. Y... Los elfos. Pues mira. Más o menos. Pasaré a mi segunda fase. No voy a hacer nada. Así que paso aquí, ¿no? Vale. Voy a untar. Voy a robar. Ah, sí. Me ha atacado. Va a salir todo el ramo alto. Oye. Bien. Eh... Tenía en mi mano una Academy Rector que podía jugar. Pero... He decidido no jugarlo. Ya que... Para buscar un encantamiento en el top 4 de mi biblioteca. Y no he podido buscar mis mejores encantamientos. Prefiero guardármela. Untap. Upkeep. Voy a robar por Pirexian Arena. Después... Voy a perder un punto de vida también por el cofre de maná. Son dos puntos de vida menos. Y ahora robo por turno. Ajá. Vale. Voy a girar un Swamp y el Sol Ring. Qué buena carta es el Sol Ring. Y voy a bajar un Dark Confident. Sí, yo quiero matarme a mí mismo pero robando mucho. Ya vas... Dos minutos. Tengo uno flotando que creo que lo voy a aprovechar para invocar a mi comandante. Slime Pool. Esto wey. Pías de fango. Ha llegado la hora... De los hongos. No jugues con este tío que tiene mala leche. Míralo. Es un héroe de la historia de Magic. Yo no lo sabía. Vale. Paso a mi fase de combate. Yo te lo sé pero te creo. Sí, sí. Yo me lo creí también. Tienes un 1-2 y yo tengo un 3-4. Y vas a sacar a Sigarda, Guillem. Así que... Te va aún pronto. Bueno. Voy a bloquear... Se muere el mío y robo una carta por el fecundity. Encima es que el brontosaurio es un pedazo de bicho. Es un 3-4 que pega buenas hostias. Pues vamos a usarlo, ¿no? Te toca, Álvaro. Vale. Estarcearé. Quiero recordaros que el fecundity es que puede robar. Igual no queréis robar. ¿Estás seguro? ¿Algo así? Sí, ya está hecho. Vale, pues yo voy a bajar el recomandante también. Mirri, de lista de viento ligero. Es un 3-2 con daño al primero. Bueno, de momento tenemos a Mirri en mesa y una forma de tapearla sin tener que esperar a atacar. Mirri es un comandante bastante molesto porque le permite atacar y que no le ataquemos. Así que con los saprolines no le puedo pegar. Pero sí que podré sacrificarlos. Y de eso, Mirri no le va a proteger. Vale. Comienzo tu base final. Giraré a Giza. Apagando uno negro y sacrificando a Giza y a la. De modo que pondré cuatro zombies, dos, dos. Esto se pone serio ya, eh. Estoy seguro que esos zombies luego van a venir a por mí. Mateo trata muy mal a sus criaturas. Las asesina. No he sentido por qué. No sé por qué para hacer zombies. Si total, se los vamos a matar. Ya hagan zombies. Ah, ya hagan zombies. Ahora iré a mi turno. Enderezo. Robo. Uno, dos. Tres con el mando negro. Cuatro. Dándome un mando en coloro. Y jugar un presagio cadavérico. El presagio cadavérico me va a ayudar a robar cartas, ya que al morir, yo escojo un cementerio y según la cantidad de criaturas que hay en él, yo robo cartas y pierdo vidas. Y me quedan dos manos. No vale nada con ellos. Así que pasaré a combate. Vale. Antes de que pases a combate, voy a girar esto y a Mirri para darme un mano blanco. Nos ponemos a la defensiva. Que se encarguen otros del problema. Ahora sí que estoy seguro de que me van a venir todos a mí, ya que no van a poder atacar a Álvaro. Vale, pues lo siento aquí. Pasar, no quiero... Vale, pues aquí ya me atacaré con dos. Vale. Y con el muerte implacable. Con el muerte implacable. O sea, seis. Seis. Y uno de cada uno de estos dos irán a Álvaro y a Román. Vale, pues siguen perdiendo seis. Pido dos vidas. Yo aquí reparto un poco de amor a todo el mundo. Sabía que Álvaro iba a girar a Mirri para evitar el daño. Hubiese preferido pegarle a él, pero ¿qué se va a hacer? Ya me han tocado. Ya me han tocado los cojones. Y con esto acabará mi turno. Final de tu turno voy a hacerle un Beast Within al Mind Sensor. Vale. Se destruye el Mind Sensor. Creo un 3-3. Y robas una. Y robo una carta. He decidido matar al Mind Sensor ya que es una de las mejores oportunidades que tenía para poder remontar la partida. Fue bonito mientras duró. Vale. Un tapeo. Es que tiene tutors en la mano. Hombre. Es el que tiene tutors. Hombre que sí tiene tutors. Voy a bajar un Cultivate. A rompear. A rompear. Bueno, tutors. Ya. Voy a poner... Entra en girada, ¿no? Sí. Una girada y una a la mano. Y a la mano, esta, que la pongo tierra. Sería una sigarda. Y con dos manás, no puedo hacer nada más. O sea, que va a salir tu remont. Bueno, ahora que ya no está el Mind Sensor, puedo jugar el Cultivate y conseguir cinco manás. Y bajar mi Commander el próximo turno. A ver si aguanta. And up. Upkeep. Mi upkeep pasa muchas cosas. Primero voy a perder un punto de vida al Cofre de Mana. Después voy a robar por el Dark Confident. Toma. No me hace daño. Y ahora voy a robar por la Pyrex en arena. Que es el otro tier. Que no os lo voy a enseñar. Y pierdo un punto de vida. Ahora, robo por turno. Me encanta esto. Muy bien. Voy a girar un Sorring. Un Swamp. Un Swamp. Y un Bosque. Y voy a invocar un Dabbling Season. Es una carta bastante buena en mi baraja. Cada vez que invoque haga un token. Los tokens nos invocan. Cada vez que cree un token, en vez de uno, el doble. Dos. Cada vez que pongo un contador más uno más uno, el doble. Dos. Esta carta, en cualquier mazo que intente sacar criaturas y tokens, es un perfecto marrón. Hay que encargarse de ella, pero ya. Este es mi momento. Esta carta es de las más poderosas que tengo en mi baraja. ¿Por qué? Ya os he dicho que mi baraja es un Turbo Saprolin. Esto no va haciendo saprolines de poco a poco, no. Les va a caer 20 saprolines de golpe a la que pueda. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Eso sí. Espero que no me la revienten. La voy a defender con uñas y dientes. Paso a fase de combate. Hombre. Sí, debí hacerlo. Voy a atacarte a ti, Mateo, con mi Darko. Vale. Aquí podemos pasar muchas cosas. Muchas. Bloquear con el presagio cadáverico y en respuesta, antes de que se haga el daño, lo sacrificaré a la... Entonces cuatro zombies. Entonces, creo, cuatro zombies, dos, dos. No recibiré daño, eso no morirá. Robaré por el trigger de Fecunity. Y robaré tarjetando mi cementerio en donde hay uno, dos, tres y cuatro cartas de criatura. O sea, cinco. Total. O sea, robaré cuatro cartas más. Bueno, él ha querido librarse del confidad, yo he robado cinco cartas. Digamos que he salido ganando. Por algún momento, el tránsito en pronto se encarga de Fecunity. Es decir, si hago un Morkly y toda esa mesa de zombies va a morir, son como diez o doce cartas. Consejo dejar su manada abierto para que estas dos se maten entre ellas. No me ha gustado lo que has hecho. No me ha gustado nada. Yo quería que muriera, tío, un Darko Fidan. Esto no es suficiente, ¿no? Mola. Bueno, pues... Después de este fabuloso turno... Paso. Mateo me ha hecho quedar como un tonto. Paso. Voy a... A dar Fip. Pues lo primero de todo, voy a pasar a combate. Y te voy a pegar con... Mierda. A mí. Me quedas con otra carta. Sí, pero sí. Ya lo he hecho. Pues bloquearé con un zombie, ¿vale? Y robaré carta por el fecunditio. Vale. Después de eso, voy a jugar una Command Tower. Bueno, este turno todavía no hemos tenido mucha acción, pero tengo una cartita en la mano que espero que me ayude para el turno que viene. Vamos a ver qué pasa. Mateo tiene mucho peligro ya, ¿eh? Para ti no. Para ti no. Para ti no. Vale, enderezaré. Ahora mismo, Mateo, yo de momento... Pero para ti muchísimo. Muchísimo. Demasiado. Demasiado, ¿no? A ver, ¿a qué es? Sí, ya puedes jugar con diplomacia. Mantenimiento. ¿Robo? Pues sí. Ha sido un robo. Voy a jugar un box de cromo. Y con su trigger de imprint, voy a imprintar el mandato de Erebus. ¡Oh, tío! Puede haber sido mucho peor la mesa si esta carta la hubiese jugado. Voy a pagar todo esto y voy a dejar un... Un box rotando. No se lo queréis parte. Y voy a hacer un soborno. Como solamente tengo estos dos azules, este de aquí me hace daño. Vale. ¿A quién eliges? Te cojo a ti. Creo que Álvaro puede tener una carta que me va a beneficiar con tantos tokens. Antes de eso, voy a pagar uno blanco y uno verde. Y jugar el Underskull para buscar la carta de criatura y ponerla a mi mano y luego agarrar la biblioteca. Ahora mismo, Mateo acaba de jugar una carta que le permite buscar cualquier criatura en mi biblioteca y ponerla directamente en el campo de batalla. Con la cantidad de zombies que tiene, sé que tengo una carta que le podría ganar la partida en este mismo momento y no quiero que la use. Así que voy a utilizar mi tutor que esperaba emplear en otra cosa para sacársela e impedir que gane ahora mismo. Bueno, pues en respuesta al Bribery, jugaré el Underskull y buscaré un Craterhook Behemoth que irá a mi mano. Decido buscarme el Craterhook Behemoth. Esta es una carta, 5-5 con prisa, que cuando entra le da a todas tus criaturas, más x, más x, donde quesas es el número de criaturas. Ahora mismo yo ni siquiera puedo jugarla porque no tengo el mana, pero como Mateo lo mete en el campo de batalla, nos atacará con zombies 15-15 y hasta aquí. Ya que me ha quitado la opción del Craterhook Behemoth y puedo mirar toda su biblioteca, sé que le falta el aire de Dios y no la ha jugado. Así que voy a coger una carta que le impida jugarlo. Con el Bribery he buscado en la biblioteca de Álvaro un Arcón de Valor Ridge. Es un 5-6 que vuela, tiene vigilancia y arroyal. Y cuando entra al campo de batalla, escojo artefactos, encantamientos instantáneos, conjuros o planeswalkers y los jugadores no pueden castear hechilos de ese tipo. ¡Guau! Y voy a escoger conjuros. Vaya, esta tampoco me encanta, la verdad. Tenía una idea para limpiar la mesa en mi turno que viene, pero si no se encarga alguien del Arcón creo que no podré. Bueno, ya no hay Warwipes. ¡Contra Warwipes, amigo! Contra Warwipes, sí, sí. Pero si eso muere... Yo puedo tirar un Garbo. Pero tengo que matar eso y eso. Tienes que matar eso. Eso lo puedes matar muy pronto. Tienes que matar eso con algo que no se lo juro. La cosa está empezando a poner complicada, sí. Vale. Y ahora pasaré a combate. Muy bien. Te voy a pegar con 7. Y me quedaré así. 14 menos. Guillem, te veo en la cura floja, ¿eh? Apurando. Vaya hostia se ha llevado Guillem. Joder. No sé por qué me siguen pegando a mí si no tengo ni mesa. ¡No sé! Tengo tres, seis, siete, ocho cartas en la mano. Pasaría a mi fase final. Sí. Y por lo tanto descarte. Y descartaré un reconector de cadáveres. Y más. Vale. Un tapeo. Y voy a intentar bajar mi commander. Y qué sé. Para que se muere, ¿no? Llegamos así, ¿verdad? Para decir, he venido, ¿eh? Estoy aquí. ¡Musto a tiempo! Y ya está. Va a seguir todo igual. Muy bien. Bueno. Ahora que tengo a mi commander en mesa, he conseguido también, aparte de el Daybreak Cornet que había tutorial en mi principio, un aura que me concede Double Strike a mi comandante. Así que si consigo equipar los dos auras a mi comandante, podré pegar cada turno de 16 a alguien y curarme yo de 16 vidas. Así que puedo matar a la gente de dos golpes que no está nada mal. ¡Antar! ¡Aquip! Muchas cosas. Primero voy a robar por el Dark Confidant. ¡Toma! Que tú querías quitarlo, ¿eh? Este Dark Confidant. ¿Verdad? Me has hecho un favor. Me has hecho quedar como un tonto, pero me has hecho un favor. Ahora por la Epilexia en arena y pierdo un punto de vida. Paso a mi fase de robar y pierdo un punto de vida del cofre y robo carta. Tengo muchas cartas. Ahora tenemos que hablar tú y yo. Vamos a ver. Profundo. Yo tengo un agafogo, yo puedo tirar un morgue. Vale. No me gusta. Pero eso tiene que morir, porque si no es un sorteo y no puedo jugarlo. Y aparte de eso, deberías reservarte un maná para petar mi breve fecundity o robar 7, 8, 9, 10 cartas. Me gusta la parte de robar. Sí, acaba de marear la cigarra. Sí, eso es un plus. Eso es un daño por la teada, no es un plus. Me parece muy bien. Me parece muy bien. A mí me gusta la parte de robar. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Me ha gustado. Venga. Bajo un forest. Pero igual podemos llegar a un aborto tío, ¿no? No hay acuerdo posible contigo. No hay acuerdo posible. Lo siento mucho. Tienes algo que pueda regenerar este bicho. Por un maná negro creo que no. El maná negro lo que sé es que se lo ha dejado abierto para simplemente sacrificar uno y sacar otros 300.000 tokens. No, cuántos, ¿eh? Bueno, pero me van a morir igual. ¿No? Por un negro... Voy a girar el sorring, uno negro y uno verde para hacer un putrify. Así, putrify. Y que además no deja de regenerarlo, de regenerarlo de hecho para joder un poco más. Para que me diga, si puedo, pues toma. Pues no, pues no puedes. Muere. Con que eso se dice, toma putrify, toda tu cara. En respuesta a putrify, pagaré uno negro, giraré a guisa, sacrificaré al arconte y pondré tanto. Ya que se va a morir, pues al menos que me dé un poco más de zombis. Bueno, si ya viene la ira, ya no pasa nada. Con el maná que me queda flotando y uno verde, voy a hacer un rampant growth. Voy a buscar mi librería por una tierra básica. Muy bien, pues tengo dos manás que me los guardo aquí y paso turno. En fin, es el poder de la política. Hay que buscar a tus amigos en tiempos de necesidad y atacar al que está más fuerte. Lo que pasa es que el más fuerte soy yo, pero no lo saben. Aquí, robar por mi turno. ¿Borway? Borway. Pero ya que voy a hacer un borway, me dejáis inmolar mis criaturas antes de que pete la fecundita y para ahorro un par de cartas. Yo sí te dejo. Que no sea él, para que no... Para mí también robará. ¿Qué os parece? Una para ti, una para ti. Pues el borway es lo que quieras, tío. Venga, dale. Les voy a pasar a combate y te voy a pegar a ti mismo con Mirvi. Y así romo al con la bestia 3-3, para que mueran horriblemente. Pues, muy bien. Paro tu 3-3 con mi brontodón. Vale. Y una Mirri con... Vale, pues al principio mueren mis dos bichos. Mandaré a Mirri a la zona de comando. Con un contador, porque ya ha salido una vez. Y robaré dos cartas. Ahora es cuando no hago el borrillo. Ah, joder, pues jodas. Pero no, eso sería feo. Voy a buscar un bosque. Y por uno, dos blancos y otro más, jugaré una ira de Dios. Es obvio que tenemos que cargarnos de la mesa de Mateo. Y que como la fecundita esté en mesa cuando eso pase, va a rellenarse la mano por completo. Así que, bueno, antes de acabar con toda la mesa, un par de cartitas por mis criaturas me parece lo más justo. Ira de Dios. En respuesta a la ira de Dios, voy a girar un pantano y voy a sacrificar el trashing brontodón. Trigger de fecundity y decido robar carta. Y ya está. La ira de Dios ya me la esperaba. Lo que me hubiese gustado es robar todas las cartas por la fecundity. Pero bueno, se han aliado contra mí. ¿Qué le voy a hacer? La ira de Dios. Vaya puta mierda, tío. Pero una vez que había conseguido bajar mi comandante, me lo matan de una. Por tres manás, juego fragmentos de aura. ¡No, tío! Eso no me gusta nada a mí. Y voy a pasar tu ropa. ¡No, eso no se hace! No, ha de cañar la pena. ¡Hostias! Y después de limpiar la mesa, un poquito de acción por mi parte. Vamos a ver cómo responden. ¡Hostia, Álvaro, no me hagas esto, tío! ¡Me has tomado el pelo! ¡Joder, cabronazo! El aura charge es peligroso porque me puede joder el doubling season. Vamos a ver, vamos a ver si consigo que no me lo pete. Bueno, me parece que tengo, Mateo. Enderezo. No estoy contento con lo último que ha pasado. Bueno, es... No entiendo por qué. No entiendo por qué. Enderezaría enfadado. Mantenimiento. Robo. ¿Puedo realizar vuestros anteriores? Sí. A ver, hazte. Aquí tienes. ¿Me lo pides tan educadamente, tío? Por supuesto. Bueno, reviso los cementerios por las órdenes de patriarca para ver qué puedo aprovechar de mis oponentes y qué van a aprovechar ellos. Álvaro tiene el arconte, lo cual me preocupa, pero si consigo aliarme con Romual, él podrá destruir el aura charge. Yo puedo devolverte el blontodón, pero tienes que romper el aura charge. ¡Hecho! Vale. ¡Hecho, hombre! Mira, somos amigos. Que tanto es este, Mateo, que no te afecte aquí. Bueno, bueno, vale, vale. Voy a pagar 5 de mamá. Ah, vale. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a jugar órdenes de patriarca. Vale. Cada jugador elige un tipo de criatura y devuelve todas las criaturas de ese tipo desde el cementerio al capa de batallas. Humano. Ha llegado el turno que estaba esperando. Más inicial me la quedé también por las órdenes de patriarca. Es una de esas cartas que me permiten rellenar la mesa otra vez y aprovechar los zombies que había mandado al cementerio. Así que allá vamos. Mateo, claro que sí, lo iba a petar igualmente, pero si de esto sacó algo bueno de tu parte, pues te voy a decir que sí. ¡Politics, men! Yo escogeré zombies, entonces de mi cementerio vuelvo el muerte implacable, el recolector de cadáveres, el presagio cadavérico, el Daerath Captain, el Moose Grand Moose, y la jefa de guerra viviente. Vale. El presagio cadavérico ya lo conocéis. El muerte implacable también. El recolector de cadavres, pago uno negro y uno incoloro, los giro, sacrifico a una criatura y busco un zombie de biblioteca y un pantano. Bueno, el Daerath Captain es un 2-2 con Death Touch, que los otros zombies tienen más uno o más uno, y siempre que un zombie muera, que yo controle el oponente objetivo, pero no olvidado. El Moose Grand Moose entra con cinco contadores, más uno o más uno, y siempre que uno te castiga un hechizo, pierde un contador y crea un zombie 2-2, token. Y la jefa de muertos vivientes hace que mis zombies cuesten uno o menos, y que los zombies que controlen tengan más dos o más uno. Todos, o sea, todos están incluidos. Por mi parte, son estas criaturas. Gracias a las órdenes de patriarca consigo devolver los zombies que me habían destruido previamente, mantengo un buen estado en la mesa, y gracias a Guisequiral han venido más zombies. Y para esto me encargo de la mesa, si ahora vuelvo a tener, no sé por qué me he gastado el mana en nada, la verdad. Yo voy a escoger humanos, y voy a devolverme a mi Idol of Pilgrim, que me voy a hacer un tutor de un aula, y me va la mano. Bueno, he decidido escoger humanos, ya que puedo regresar mi única criatura que tengo en el cementerio al campo, y por lo menos puede ser tutor de otro encantamiento. Yo dijo dinosaurio. Porque teníamos un trato. Porque teníamos un trato, pero ahora no me ha molado nada lo que has hecho. Pero ¿cómo es esto posible? Acabamos de sacar todo lo que debíamos en nuestra mano para petar los zombies, y tiene más zombies. No ha servido de nada. Y encima, porque he hecho un pacto, ahora tengo que petar... Bueno, el Aura Shars lo iba a petar igual, así que soy una persona de palabra, es Solarus Ozmitas, lo que conocéis en la Dragonlance. Y voy a petar el dinosaurio para cargarme el Laura Sharks. Así que Aura Sharks, buen viaje. Yo voy a llegar Conte, con el tío de la Aura Sharks, lo que voy a hacer es destruir la Aura Sharks. No me jodas. Si haces eso, te peto la Aura Sharks. No, ese es el trato. No puede romperlo. Ulo, es verdad. Es que por eso, hay una de cara... Es que a él, ahora mismo él... Pero tío, no nos jodamos entre nosotros, que tú mira el world que tiene. Por una parte te quiero matar a la Aura Sharks, porque sé que es un peligro. Pero tío, nos tenemos que unir ante... ¡El peligro está ahí! Pero sí o sí, por trato, él va a romperte la Aura Sharks ahora. O sea, eso ya está bien y no me sale muy mal. Pero claro, todo eso yo no lo sabía antes, tío, de que pasará todo esto. Tenemos que adaptarnos, adaptarnos a lo que está ocurriendo. Pero el trato anterior es... Eso nos mata, eso es que claro. La adaptación es que yo me quedo se a una Sars y tú sigues teniendo la Doubling Season. Claro, yo al ser un hombre de palabra, esto lo tengo que petar. Pero la Doubling Season, si no la petas, por ejemplo, te puedo decir que los Abrolings que haga... No te pegan. No te pegan. Aunque claro, si lo sacrifico, pues joder a todos. Pero espera, espera, espera. ¿Qué puedo hacer yo que te satisfaga? Para que no la petes. No voy a utilizar nada dirigido a mis criaturas. Worklips son Worklips, pero short-to-plosers o cualquier tipo de cosas que vayan a otros. Me parece bien, he hecho. Y tengo cosas así. ¿Trato? ¡Trato! Pues a Sars. ¡Uuuh! ¡Adiós, Mateo! Sé que Romual me la está liando y que esa Doubling Season me va a acabar pasando factura. Pero ahora mismo quiero encargarme de los zombies y quiero que no salgan más. Así que, adiós el short-ring. Vale. Pues con el Arconte voy a elegir Sorceries porque creo que es lo que más beneficia a Mateo y porque, bueno. Ahora mismo yo no tengo ningún Worklip en San Sorceries. Pero espera, 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 espera. ¿Por qué Sorceries? A ver. Porque sé que las cartas estas feas de volver cosas y tal son Sorceries principalmente. Pero yo tengo Boardwipes, que son Sorceries. ¿Y los tienes en la mano? No. Encantamientos. De hecho, sería lo lógico que deberías hacer para... Sería lo lógico. Pues venga, encantamientos. Encantamientos. Por una parte quiero exceder la Doubling Season, lo que creo que es lo correcto. Pero no lo vas a hacer porque somos amigos y nuestro enemigo es un zombie. Ya he dicho encantamientos aquí, así que Solring, para que por lo menos no pueda bajar 30 zombies en un turno o cosas por el estilo. Venga, en respuesta al trigger del Solring, voy a girar un maná y voy a sacrificar mi Trashing pronto, Don. Y porque lo he prometido, aunque me duele en el alma, voy a destruir los fragmentos de ahora. Que en realidad os hago un favor, eh. Yo solo tengo el Solring y el Mox de Cromo. Mucho favor, no estás a Dios. ¡Pues hago un favor! Todo favor. No tengo otra mesa, pero no pasa nada. Sí, hombre. Se devuelve una carta cada uno. Vale, pues voy a hacer mi trigger y voy a hacer un tutor de un aura. Vale. Que no voy a poder jugar. No, no, no vas a poder. Y ya está. Voy a buscarme, yo qué sé. Si es que si no voy a poder jugar. No te veo gozando, eh. Esta partida. Un poco pura. Estás ofendo, pa' por favor. Este mismo, yo qué sé. Mira, mira, es Diego. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es el Mirri. Esto a Mirri. Ahora sí que ya no puedo jugar más en toda la partida. Esto a mi mano. Y ya está. Vale. Yo tengo el trigger del Nusgraf Mook. Que es ponerle 5 montadores cuando entra. Y ninguna más. Vale. Tengo 2 lores en campo. Así que para indicar el aumento del daño y la resistencia de cada uno de mis zombies, los pondré encima de ellos. Que en total mis zombies tienen ahora mismo más 3, más 2. Más 2, más 1 por este. Y más 1, más 1 por este otro. Ok. Sí, sí, no hay turno. Sí. Sí. Porque se acaba de resolver esto. Sí. Solring, 1, 2, 3, 5. Pues pasaré el turno. Quería esas criaturas en el cementerio. Ellos no lo sabían. Me he aprovechado de Romuald. Estoy bastante contento con este turno. ¿Rogo? Otro presentamiento. Otro presentamiento. Mmm, delicioso. Mejor me dejo estos bien. Ni que sea. Cuatro. Y voy a jugar un rector de la academia. Vale, ¿no? Para buscar encarnamientos. Muy bien. Uno. Poca broma. Pero entra directamente. Entra directamente. Sí, cuando se muera lo exhibe y entra directamente. Si te buscas una de raci-constricción y esa mierda 1-1 me parece más serio. Y vas a ir todo en Wall. Bueno, cuando casteas el... Sí. El rector. El rector. Yo creo un zombie. Y esto creo un contador. ¿Y estamos donde empezamos? Volvemos. Toda una mesa llena de zombies. Otro bargo ahí. Yo no tengo. ¿Ok? ¿Mi turno? Sí. Creo que si consigo un mana reflection puedo hacer algo ya que puedo bajar a mi commander y equiparlo con double strike, vigilancia, lifelink y daña primero en un turno. ¿Altar? Voy a ordenar mis manás, que yo me los entienda, pero si no... Los zombies plebs los dejo detrás. Tenía mucho. Hay seis cartas que no puedo jugar en la mana. Cool making. Untap. Upkeep. El trío de Pirexia en arena. Pierdo un punto de vida. Paso a la fase de robo. Pierdo un punto de vida por el cofre de maná y robo carta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tengo nueve cartas en la mano. Así que... ¿Alguna limpia la mesa? No. No. Pero es interesante lo que voy a hacer. Porque esta carta no la he jugado en mi vida. He pensado que la jugaría jamás. Pero mola. Giro Sol Ring. Uno negro y uno verde. Y invoco una generación espontánea. Que dice... Pon un saprolin uno uno por cada carta que tengas en la mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero como tengo el Doubling Season, entran 16 saprolines. Que son demasiados para ponerlos aquí en el board. Por esto sabía que tenía que petar la Doubling Season. Pero no lo has hecho. Y yo me alegro muchísimo. Toma ya. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Con los zombies? ¿Qué? Zombies contra saprolines. ¿Quién va a ganar? ¿Vale? Y ahora voy a gastar uno verde y uno negro. Y voy a hacer un Sylvan's Cry. Busco una tierra, la pongo en mi mano. Todavía no he jugado tierra por turno. ¿Vale? Vale. Buen que hayas creído. Pensamos que va a ser una buena que hayas creído. Todos lo tenemos. Vamos, voy a jugar una tierra que está bien. Es una tierra buena. Es una tierra fair. Es una tierra que... Gaia's Cradle entra en juego. Gaia's Cradle o cuna de Gaia también es otra de las mejores cartas que tiene esta baraja. Es una carta super explosiva. Una tierra que cuando la giras te da tanto mana verde como criaturas tenga. Y acabo de hacer 16 saprolines. Así que me da un montón de maná que puedo utilizar. ¿Para qué? Para hacer más saprolines. Va mi mano. Si va a Scraim va al cementerio. Y juego mi tierra por turno que es un Graia's Cradle. ¿Vale? Giro la cuna de Gaia. Tengo 16 manás verdes. Más uno negro. Voy a invocar Slim Zul. ¿Vale? Con estos 14 pues voy a hacer 6 saprolines más. Porque cada saproline me cuesta 4. Son 12. Así que se duplican por el dobling season. Son 6. Y con esto termino mi turno. Espera, espera, espera. Es que no sé. Que me quedan 3 manás, tío. Me sabe mal no aprovecharlos. Pero sí, voy a pasar mi turno. Vas. Es que me merezo. Robo por turno. Creo que no me queda otra. Más que intentar sobrevivir a todos estos bichos que van viniendo. Así que voy a jugar mi comandante. Por 2, 3, 5 en total. Y sacaré otra vez a mi hombre. Y después de esto voy a pasar a combate. ¿Y no tienes ningún bloque ahora de verdamatero? No. Pero cuando mirri. Sí, cierto. Pero cuando mirri. Te voy a pegar con el argonte. Que tiene vigilancia. ¿Cuánto es? Y volar. Y trampol. Son 5 de daño. De momento hay muchísimos bichos. Pero si consigo que mirri se quede tapeada y que nadie la destruya. A lo mejor llego mi próximo turno. En este turno ocurren muchas cosas. Entre ellas, Álvaro se equivoca. Obviamente. Y no decide ni destruir la Doble Incision ni destruir a Slimefoot. Y con eso ya ha bajado tierra por turno. Voy a pasar. Vale. Voy a pagar 1, 2 y 3 para jugar un altar de Ashnut. Feo. Maná. Primero he decidido bajar el altar para generar maná y poder sacrificar la carta que voy a jugar ahora. Vale. Tengo una forma de matarle un bicho, pero solo un bicho. Yo creo que la larva, teniendo en cuenta que además está el Ashnut, es más peligroso este Lord que este. Porque este da uno más de ataque, pero este cada vez que uno de sus bichos muere, hace un punto de daño y le gana una vida. Sí. Pero solo a uno oponente. En respuesta a... Tiene lógica igualmente. O a Trigor o al Ashnut, me da igual. Voy a darme un verde girando a mirri. Y pagar otros dos para hacer un build within. Sobre el Tyranf Captain. Vale. Muere. Pongo un 3-3. Sí. Entre el 3-3. Esto se resuelve. Esto se muere. En este caso vuelve a dar el Trigger. Le quito otro contador. ¿No? No, ya está muerto. No me ocurre nada porque estoy al principio... Esto se muere. Son 0-0. Vale. Esto se muere. Sí, vale. Aquí tengo 5. Es que te ha de alterar el daño. No, porque son otros. Tendrás que escoger. Ahora mismo se ha quedado un zombie. Entonces voy a poner aquí... Tendré que escoger aquí. Ahora verás. Ahora verás. Ahora verás. Fasta castigo. Este es el avalero. Y voy a sacrificar... Ah, vale. Entrar con ti medio. 3-3. 2 manás. Para darme 2 manás. Con el asnode alter. Tengo 2 manás en colores. Más 1 negro. Más el descuento del Lord. Puedo jugar un Liche Vindicativo. El Liche Vindicativo tiene 3 modos. Cuando muere, yo selecciono uno de esos modos para cada uno de los jugadores. Entonces decido que Álvaro sacrifique a una criatura, que Romal pierda 2 cartas, espero que sean sus mejores cartas, y que Guillem pierda 5 vidas y a intentar quitármela encima. Vale, voy a sacrificar el arconte, para que puedas jugar el cantamiento. Gracias. Pues yo voy a descartarme de 2 pantanos. Al sacrificar el Liche, el asnode alter, me da 2 maná incolores, más 1 pantano. Me sobrará un incoloro por el descuento que me da el Lord. Juego el Freshman Marauder. Cada uno sacrifica una criatura. Yo voy a sacrificar mi rector. Y lo voy a exiliar para hacerme tutor de un encantamiento y ponerlo en el campo. Yo voy a sacrificar un Saprolin y todos vais a perder un punto de vida y yo voy a ganar un punto de vida. Por fin puedo buscar algo. Pues yo hago tutor con el rector de la Academia y me voy a buscar el reflejo de maná. ¿Qué doble es esa carta? Doble de maná. Vale. Doble de maná de todo. El Zorring te da 4. Sí, sí, todo el doble. Todo, todo. Pero me va a matar ahora, o sea, que de poco me sirve. Pero has sacado una carta bonita, tío. Y nada, pasaré a combate. A ver. Se huele sangre aquí. Se huele sangre. Tú tienes un 1-2. Sí. No, expediente. Te has muerto, mire. Un poquillo. Te voy a pegar con dos zombies. 4, 3. Y yo estoy muerto. Y un 5, 4. Entonces estoy muerto. Álvaro, te voy a pegar con dos zombies. ¿Son cuánto? 4, 3. 8. 8 años. 8. Más 3. Más 3, 11. Más el presagio. Más 7. Más 7. Ah, no. Más 6. Más 6. Más 6. 17. Más 4. Ahí hay 21 bichos. Ahí hay 21 bichos. Adelante si quieres. Claro, pero le puedo hacer un superblock con los saprolin. A mí por cada saprolin que pare, me va bien. Sí, él se lo para todo. Se le mueren los suyos. Él pierde vida. Los suyos se mueren. Claro. O sea, lo lógico es que el ataque sea él. Realmente. Sí, que no te desea nada en defensa. Está como yo. No lo voy a hacer. No me vas a encantar. No me vas a encantar. Si lo atacas con esto, por ejemplo. Aunque lo que con dos saprolines, tú pierdes dos vidas y el tuyo se muere. Y él, aparte de dos saprolines, que le da un poco igual. No, el suyo se muere. Los saprolines son poderosos, tío. Lo que quiero es que no me peguen tantos sapros. Por eso estoy diciendo yo, que esto es un jadeo. Pero bueno. O podemos llegar a un acuerdo. Claro. Y si lo matas. A mí no me pueden matar. No tienen la mesa. No tengo la desecución de la mesa. Y yo creo que ahora mismo no soy el problema. No hay acuerdo. Es verdad. Haz lo que quieras. Vamos a limpiar la mesa por tercero. Primera vez, por favor. O por segunda. No estoy seguro de cuál es. Al Baron le van dos zombies 4-3. Y a Guillem le va un zombie 5-4. Y dos 4-3. Yo estoy muerto. Pues me queda 29. Y adiós, Guillem. Guillem, adiós. Te vengaré. Te vengaré, Guillem. Te verás antes. Sin Guillem en juego, ahora solo me queda centrarme en Romual. Álvaro va a ser fácil. Bueno, la verdad es que me he comido todo el hate de la mesa. Ha sido bastante putada, pero bueno. Al final, así es el juego. Creo que sea mi turno. Lo es. Bajaré el turno. Muy bien. Vamos a por este. Enderezo. Infecta a Soprolin. Voy a hacer cosas. Voy a poner aquí el Call of Scraido, que es una tierra muy bonita. Esto. Voy a poner aquí los bosques. La verdad es que te va a dar 22 manás. Venga. Sí. Cuando amaras los vientos sí que te reías, ¿eh? Ya. Muy bien. Trigger del Pirex en arena. Robo carta. Pierdo un punto de vida. Madre mía lo que me acaba de salir. Me cago en la leche. Adiós, Mario. Muy bien. Yo muero con esto. Paso a la fase de robar. Pierdo un punto de vida. Me ha llevado a alguien por el cofre de maná. Pues sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo queréis morir? Me siento poderoso ahora mismo, tío. Mirad. Mirad qué cartas. Cartas que no juega nadie, que son la hostia divertidas. Voy a generar. Es que estoy muy feliz. El Gaia's Cradle, que ahora mismo me da 22 manás. ¿Qué onda? Y voy a invocar una Saprolin Symbiosis. Que ponga un Saprolin 1-1 por cada criatura que tenga en juego. ¿A quién debería haberse encargado de esa Doubling Season? Lo llevo diciendo desde el principio. No sé por qué siga ahí, la verdad. No sé por qué siga ahí. Tengo 21 Saprolinés más el Slime Food, 22 Saprolinés. Así que me genera 22 Saprolinés. Pero como tengo el Doubling Season, me los dobla. 44 Saprolinés más los 21 que tenía. ¡La hostia de Saprolinés! ¡Esto ya no hay quien lo pare! Muy bien. Adiós. Saprolin Symbiosis. Una carta de puta madre. Vale, tenía 22. He gastado 4. Me quedan 18. ¿Cómo se hace que hay 5 Saprolinés? Y 65 Saprolinés. Voy a bajar un Fungal Plots. ¿Qué dice? Bueno, básicamente lo que dice que importa ahora es sacrifica 2 Saprolinés, gano 2 vidas y robo una carta. Y ya está. Y ya está. Entonces voy a sacrificar unos cuantos Saprolinés. Pero tienes que robar, ¿no? Y tengo que robar. Pero me quedan suficientes cartas como para no morirme. Así que Saprolinado. Espera, voy a, voy a, voy a ver si pasa algo. Romual, calma. ¡Uh! ¿Qué me estás diciendo? No estoy seguro, ¿eh? ¿Hoy tus interruptos aquí? ¿Ahora? ¿Puedo sacrificar todo? Hostia, hostia, Mateo, Mateo. Mateo, ¿qué estás haciendo, Mateo? No me jodas, ¿eh? No quiero perder ahora. 8 semanas. 10, 12, 12, 14, 16. Hostia, qué final más tensionado. Y robo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semanas. Joder. Y pierdo 8 vidas. Y no he dado. ¡BEN! Bien jugado, tío. Bien jugado. Bien jugado. Saprolinés. Tenía buena sensación, sobre todo el primer turno y el segundo. Pero a la que me han jugado la Benman Sensor y he visto que todo iba de... Cuesta abajo. Porque no podía hacerme estudios de tierras, ni de encantamientos. No he podido jugar al Academy Rector, que era la mejor carta que tenía en mi mano. Y bueno, básicamente, entre eso y el Warwap que me ha matado mi Commander justo bajarlo, me ha ido un poco la mierda. Normalmente suelo ser yo el que se aprovecha de la política, pero esta vez me ha jugado una mala pasada. Y ha sido Romual el que ha convencido a Álvaro de no destruir su Dolby Season. Y creo que eso ha sido mi posición. Bueno, he empezado medianamente contento, aunque me he quedado una mano con demasiadas tierras. El problema es que luego he empezado a robar tierras y tenía pocas criaturas y poca cosa que sacar. Era un mazo que en un principio debería estar sacando tokens y amenazando las mesas de los otros y manteniendo un poquito lo que es la presencia de mesa más grande. La verdad que me he visto un poco frenado al robar tantas tierras y pocas criaturas. Pero bueno, he podido sacar alguna cosita, alguna sorpresita y más o menos algo hecho. En fin, la partida me ha salido redonda, porque desde el principio he estado bastante avanzado en temas de rampeo, he podido tutorear, he encontrado las cartas que me hacían falta. Solo ha habido un momento en el que Mateo daba bastante miedo con sus zombies. Bueno, al final también me has dado un poco de miedo, pero sobre todo al principio. Pero hemos podido utilizar la política para conseguir nada en ese momento, porque has vuelto a hacer zombies. Pero al final los saprolines son imparables y los han arrasado. ¡Viva los saprolines! ¡Suscríbete! 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 Gracias.